La amabilidad no siempre se ve, pero está ahí, es evidente. Y este es un motivo por el cual yo me enamoré de él. Donald es muy leal, intensamente leal a la familia, a amistades, a trabajadores, al país. Tiene un gran respeto por sus padres, Mary y Fred, para sus hermanas, Mary and Elizabeth, a su hermano Robert, y a la memoria de su hermano fallecido, Fred. A sus hijos los ha cuidado, los ha enseñado, aún tanto que aún los adversarios admiten que es un testamento maravilloso de quién es él como un hombre y como un padre. Hay mucho amor en la familia Trump, ese es nuestro nexo y esa es nuestra fortaleza. Y sí, Donald piensa en grande, lo cual es especialmente importante cuando se considera la presidencia de los Estados Unidos. No hay lugar para pensar de manera pequeña, pequeños resultados. No, Donald puede llegar a hacer las cosas. Nuestro país no ha podido llegar a todo lo que puede llegar y necesita nuevo liderazgo. Liderazgo también es lo que el mundo necesita y Donald quiere que nuestro país vaya hacia adelante de formas positivas.